Aún no están debidamente dispuestas para que Fabiola converse con nosotros, pero usted no se preocupe, ya la tendremos en su momento. Aquí vemos, descendiendo por la escalerilla del avión, al Papa Benedicto XVI, Joseph Atzinga, quien realiza su primera visita en calidad de sumo pontífice y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es recibido con los honores.